Red Patria Nueva, a continuación presenta El pueblo unido jamás será vencido A profundidad Conoce el fondo de los hechos que son noticia Y marcan agenda en el país La investigación de los hechos tal y cual son Con datos estadísticos oficiales Declaraciones de los protagonistas La noticia contada con veracidad y responsabilidad A profundidad Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido A profundidad Bienvenidos Hola muy buenos días les damos la más cordial bienvenida Al programa que cuenta las noticias a profundidad De la manera más responsable Con hechos en base a datos oficiales Y de la voz de los protagonistas Por supuesto la noticia Trabajada e investigada a profundidad Por el equipo de prensa De la radio Yimani Red Patria Nueva Y hoy los bolivianos Estamos de fiesta Son 198 años de la gesta libertaria De nuestra amada patria Sin duda alguna Todo ciudadano se siente Orgulloso Tiene fervor cívico Y un sentimiento patriótico En estas fechas Y en este aniversario Se vislumbra una nueva Bolivia Con desarrollo que apunta a la industrialización Esperando mejores días Quien les habla Isabel Terrazas Bienvenidos A este programa especial A vísperas del 6 de agosto Aniversario de Bolivia Comenzamos Conoce los hechos que hacen noticia A profundidad Por Red Patria Nueva Los bolivianos Hemos dejado la emergencia Contra la pandemia del COVID-19 Luego de enfrentar Seis olas de coronavirus El esfuerzo del gobierno Para adquirir las vacunas Pruebas PCR Y antígeno nasal Medicamentos E insumos Todo esto Ha permitido Retornar a la normalidad Además La población Que siguió las medidas De bioseguridad Recomendadas por las autoridades Ha contribuido también Para superar Esta enfermedad Bolivia dejó La emergencia sanitaria Por el COVID-19 Luego de un trabajo Arduo y coordinado Que fue encabezado Por el gobierno nacional Los bolivianos Enfrentaron Seis olas De pandemia De coronavirus A partir del 31 De julio De 2023 Se levanta La declaratoria De emergencia Sanitaria Nacional Contra la COVID-19 En todo el territorio Del estado plurinacional De Bolivia A solicitud Del consejo Nacional Estratégico Para emergencias Sanitarias Realizada Por resolución 011 De 9 de mayo De 2023 En marzo De 2020 El gobierno De facto De Yanine Áñez Declara La emergencia Sanitaria Determinando El encierro De las familias En sus casas Las 24 horas Por 6 meses Paralelamente Anuncia acciones Orientadas A enfrentar La pandemia Lo que resultó En un fiasco Por la corrupción Millonaria En las adquisiciones De insumos Medicamentos Y los respiradores Debemos estar En la casa Las 24 horas Del día Ese es el mejor Camino Para frenar Al coronavirus Los cadáveres Cada día Están amaneciendo Botados En las calles No sabemos Qué hacer Llamamos a todos Los números Y no nos dan Respuestas Dejen de robar Al pueblo ¡Ladrones! ¿Por qué siguen Robando al pueblo Con el pretexto Del coronavirus? Las pruebas De COVID-19 Eran costosas Los medicamentos Escasos Y sin control De precios La economía Cayó en recesión Como consecuencia De la cuarentena Rígida Se clausuró El año escolar Privando del derecho A la educación A las niñas Y niños Las acciones Del gobierno De facto Eran cada vez Más dictatoriales Que sacaba A la policía Y las fuerzas armadas A las calles Para reprimir Cualquier manifestación El malestar social Era cada vez Más evidente Con multitudinarias Marchas En medio De la pandemia Exigiendo elecciones Para elegir Un nuevo gobierno Que quede claro El que venga A jugar conmigo Gobernador Alcalde Directo Lo voy a meter preso No estoy jugando Salir Y meter bala Eso sería Lo correcto Lo políticamente Correcto Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación Liberación La victoria De Luis Arce En las elecciones De octubre De 2020 Fue muy celebrada Por los bolivianos Porque el nuevo Presidente Prometió Reactivar la economía Recuperar el derecho A la educación Y lucha sin tregua Contra la pandemia Y la primera medida Para aliviar La pobreza Y desesperación De las familias Fue el bono Contra el hambre Seguido por una nueva Estrategia de lucha Contra el COVID No tengo absolutamente Ninguna duda Que vamos a salir Adelante de este momento De crisis sanitaria Y lo haremos Protegiendo a la vida De todos Ya estamos Mejor protegidos Si caminamos juntos Y unidos Inseparables En la adversidad Iremos poco a poco Retornando a la nueva normalidad La lucha contra el COVID-19 Era fundamental Así también lo entendió El nuevo gobierno Porque de ella Dependía la reactivación De la economía Y la recuperación De la educación Con ese objetivo Se equiparon Los hospitales Adquirieron pruebas De COVID-19 Insumos Y medicamentos Y el presidente Luis Arce Encabezó de manera personal Las negociaciones Para la compra De vacunas Las vacunas Se concentraron En pocos países En el mundo Y Bolivia Hay que decirlo No sufrió Ni un solo día Por ausencia De vacunas Ni un solo día Tenemos las vacunas AstraZeneca Primera, segunda, tercera dosis Tenemos Sputnik Segunda dosis Tenemos Sinopharm Tanto para adultos Como para menores Tenemos la Pfizer Que corresponde A un grupo etario De 12 a 17 años Las vacunas Y las pruebas De COVID-19 Ahora son Totalmente gratuitas Incluso Se amplió La inmunización A niños Y como consecuencia Las actividades Económicas Y sociales Volvieron a la normalidad De manera gradual También se recuperó El derecho A la educación Instaurando Las clases virtuales Presenciales Y mixtas Era un momento Difícil Para cualquier gobierno Nuestro presidente Como tenía Una experiencia Política Económica Entonces De esa forma Nos está sacando adelante Las estadísticas Del Ministerio de Salud Muestran que se aplicaron 16 millones de dosis Se importaron 9 mil toneladas De barbijos Se recuperaron Más de un millón 174 mil pacientes Con coronavirus La tasa de letalidad Bajó de 6.2% En la primera ola A 0.1% En la sexta ola Bueno El presidente Luis Sarr Juntamente con el vicepresidente Han hecho grandes esfuerzos Para reactivar la economía Hemos pasado Cuatro pandemias En las cuales Hemos tenido que Masificar nuestros equipos En temas de salud Para poder tener Una gran cobertura En temas de la vacunación En primera, en segunda Y en tercera dosis Son puntos vacunatorios Masivos Puntos vacunatorios En establecimientos De salud de primer nivel Hospitales de segundo nivel Y a esta estrategia También le sumamos Los puntos vacunatorios móviles Los bolivianos Le dicen adiós A la pandemia Del COVID-19 Y pasa a ser Una alerta epidemiológica Con 14 medidas Para seguir cuidando La salud de los bolivianos Llegar hasta este punto Fue resultado De un trabajo Arduo En el informe Henry Mamani Radio Illimani Red Patria Nueva 90 años Haciendo historia Bolivia Impulsa la industrialización De sus recursos naturales Para consolidar Un aparato productivo Que genere ingresos económicos Y empleos En este marco El gobierno nacional Estimula la industria frutícola Instalando 16 plantas En regiones productoras De fruta En todo el país Bolivia tiene diversos Pisos ecológicos Que produce una gran variedad De frutas Que serán industrializadas Para este propósito El gobierno nacional Instalará 16 plantas Industriales En diferentes regiones Del país Con una inversión Que asciende A 433,4 millones De bolivianos En este momento Estamos implementando Más de 130 plantas Industriales En diferentes partes Del país Con una inversión De más de 3.600 millones De dólares Eso es lo importante A destacar Tiene todo el área De equipamiento Tiene también Lo que es un componente De operación De personal Tiene componente De capacitación De innovación Tecnológica El componente De comercialización Es decir Que tiene todos los componentes Para que el proyecto Salga adelante Y pues bueno No tengamos problemas A futuro Y aquí en principio Nosotros exportamos Al mercado argentino Para exportación La fruta Tiene ciertas Excepciones De calidad El sector Frutícola Es estratégico Para la seguridad Y soberanía alimentaria Y actualmente Bolivia produce Un millón De toneladas De frutas Lo cual Atiende Al 45% De la demanda Nacional El resto Se importa Ahora el objetivo Es duplicar La producción Hacia el 2025 Para sustituir Las importaciones Tengo 18.5 hectáreas De cítrico En la cual Produzco Todo el año Tengo tempraneras Intermedias Y tardías En variedades Lo que es cítrico Que son la naranja Naranja tempranera La lima naranja Y después tengo En mandarines Tengo la incor La lluvia de oro Tengo la sinpepa Y lo que es La morococha Ahí saco mi trabajo Contento La verdad Sí contento Porque pues Y se gana Otro poquito más Aunque es trabajoso No está nada fácil Pero se obtiene Otro poquito más De ganancia Porque trabajando así Comúnmente conocido Como achachairu Este árbol Que tenemos aquí Las plantas industriales Estarán ubicadas En Zapaki Caranabi Cobija Cuchabamba Puerto Rico Viacha Presto San Lucas El Puente San Borja Cena Teoponte Yunchará Magdalena Y Yapacaní Donde se producirán Mermeladas Sumos Néctares Y otros productos Derivados de cítricos Duraznos Chirimoyas Piñas Azaí Almendras Y otras variedades De frutas Lo más bueno Es de que No estamos utilizando Ningún químico En nuestra producción Aquí Totalmente Ecológica Para aumentar Rendimiento También Estamos trabajando Para combatir La mosca De la fruta También de Calcales Que esta misma Empacadora Los valles Y los llanos Bolivianos Son muy propicios Para el cultivo De las frutas Que ahora No solo tendrán Mercado seguro En el país Y el exterior Sino que además Abastecerán A las 16 Plantas Frutícolas Los insumos Que utilizamos Para la piña En conserva Es azúcar Ácido cítrico En menor cantidad Y agua Bolivia Tiene yacimientos De minerales Litio Tierras fértiles Hidrocarburos La producción Agrícola Crece Y la industrialización Es inevitable El gobierno Asumió este desafío Que será materializada En más de 130 Industrias Estratégicamente Ubicados Para generar Ingresos Económicos Y empleo En el informe Giovanna Miranda Para Radio Limán Y Repatria Nueva 90 años Haciendo historia Tú estás escuchando Tu revista informativa De fin de semana A profundidad Continuamos hablando De buenas noticias En este aniversario Patrio La seguridad Alimentaria Y soberanía alimentaria Es un factor Preponderante Para el desarrollo Económico Y social De un país En Bolivia Se crearon 10 programas Para apoyar El agro Con el objetivo De garantizar Abastecimiento De alimentos A la población E industrializar Los productos Agrícolas La seguridad Y soberanía Alimentaria Es un factor Clave Para el desarrollo Económico Y social De un país En ese marco Bolivia Profundiza Las políticas Orientadas A este objetivo Creando 10 programas Productivos Nuevos Con una inversión De 2.532.8 Millones De bolivianos Han avanzado La implementación De estas políticas En los municipios Contribuir Con los proyectos Que están desarrollando A estas políticas Públicas Nacionales Porque de eso Se trata el trabajo De ir sumando El sector empresarial Coincide Con el gobierno Que se preocupan Por la pobreza Y nosotros creemos Que la mejor forma De combatir La pobreza Es generando empleo Es generando riqueza Es dando oportunidades A la gente Para su realización Personal Entre los más importantes Están los programas De apoyo a la producción Y comercialización De hortalizas Granos andinos El fomento A la agricultura Urbana Y periurbana La producción De tubérculos Y raíces Las cuales Tienen un presupuesto De 1.188.5 millones De bolivianos Y con este apoyo De programa De tubérculos Y raíces Evidentemente Lo que queremos Es asegurar El mercado local En esta gestión Tenemos Consumidores Que ya vienen Años Visitando Nuestro espacio Ellos tienen Mucha confianza En cada uno De los productores Bolivia En 2005 Producía 12 millones De toneladas De alimentos Y según Cifras actuales Bordea Los 20 millones De toneladas Por año Y el potencial Es aún más grande En ese contexto Se creó El programa Para el mejoramiento De la producción De piña Banano Y plátano Que tienen Una inversión De 198.2 millones De bolivianos La soberanía alimentaria Se construye Desde la agroecología Porque tiene que ver Con salud Porque tiene que ver Con un respeto Por la tierra Tenemos que aumentar La productividad Con solamente Mencionar Un ejemplo De lo que producíamos Como promedio 7 toneladas De papa En Bolivia Hasta el 2025 Vamos a sobrepasar Las 17 toneladas De promedio En la ciudad Adicionalmente Se crearon Programas de apoyo A la ganadería Bovina Para pequeños productores Fortalecimiento De la producción Apícola El desarrollo De la pesca Y acuicultura Sostenible Y la producción De algodones Con una inversión De 1146 millones De bolivianos Apoyar A pequeños Y medianos Productores En esencia Por otro lado Garantizar La seguridad Y soberanía alimentaria Para que no le falte Alimentación Para los bolivianos Acciones concretas Multisectoriales Integrales Las cuales se tienen Que desarrollar En un plano De generar Empleo Reducir Los índices De desnutrición Y garantizar La producción Con transformación El fomento A la producción Agrícola A través de Programas De mecanización Del agro Sistemas De riego Entrega De semillas Y fertilizantes A los productores Y otros Han permitido Incrementar La producción De alimentos Que garantizan La seguridad Alimentaria De los bolivianos Además De los precios Estables En los mercados Este trabajo Se refleja En que Bolivia Sea la cuarta Economía Con la inflación Más baja Del mundo Cuando el planeta Enfrenta Una crisis Alimentaria Agravada Por la guerra Entre Rusia Y Ucrania En el informe Henry Mamani Radio Illimani Red Patria Nueva 90 años Haciendo historia El antiguo Orden mundial Liderado por Estados Unidos Está en decadencia Y por supuesto Surgen Los BRICS Con una mirada Multipolar Del mundo Este nuevo grupo Integrado por Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Se reunirá El 22 de agosto En Johannesburgo Para definir Una nueva agenda Mundial Y Bolivia Fue invitada Para exponer Los resultados De su modelo Económico Que ha llamado La atención A nivel internacional Por su baja Inflación Y las reservas De litio Bolivia Bolivia fue invitada A la decima quinta cumbre De los BRICS En Johannesburgo Un grupo de países Emergentes Que mueven El comercio La economía La ciencia Y la tecnología A nivel mundial Por el gran desarrollo Que alcanzaron En las últimas décadas Transmito El reconocimiento Del presidente Luis Arce Al presidente De Sudáfrica Cyril Rabafosa Por la invitación Confirmando Su participación En ese importante evento Va a beneficiar A las naciones Del BRICS Y también va a apoyar A otras naciones De desarrollo Y estará basado En nuestras experiencias Como países En desarrollo BRICS Es un acrónimo Que hace referencia A las iniciales De los países Que conforman El grupo Brasil Rusia India China Y Sudáfrica La asociación Económica comercial Nace en mayo De 2008 Con una declaración Conjunta Y una agenda Internacional Aunque sus antecedentes Se remontan A septiembre De 2006 De estas economías Que con la metáfora De ladrillo Están construyendo Están edificando Pues lo que va a ser El futuro De la economía global Es un nuevo orden Que cuesta entender Desde Occidente Que ha perdido Absolutamente Los papeles Bueno Los BRICS Yo creo que muestran Una alternativa Importante Para la integración Económico comercial Sobre todo De los países Con economía Emergente De los países Más pobres Los BRICS Están planteando Una oposición A los conceptos De la guerra fría Los BRICS Tienen una importancia Decisiva En la economía Y el comercio Porque juntos Producen El 31.5% De los bienes Y servicios Del mundo Y su fuerza Y su fuerza laboral Es de 45% De la población Mundial Es decir Casi la mitad De los habitantes Del planeta Lideran La innovación En ciencia Y la tecnología Poseen Las mayores Reservas De gas Petróleo Además Dominan El mercado Mundial De los alimentos Rivalizan Y superan En muchos aspectos De la economía Al G7 O también conocido Como el grupo De los 7 Integrados Por Estados Unidos Canadá Alemania Francia Italia Japón Y Reino Unido Los BRICS Hacen mucho Que adoptan Medidas Y otras opciones Para ir eliminando El uso del dólar Con monedas nacionales Con la disposición De contribuir Nuevamente Para la construcción De un mundo Más desenvolvido Más justo Y ambientalmente Sustentable A este club Rival del G7 Es al que decenas De países Quieren ingresar Desde Emiratos Árabes Unidos Hasta Bahrein En Latinoamérica Las principales Potencias económicas Como Argentina México Colombia Y Chile También quieren formar Parte del grupo En ese marco Bolivia fue invitada A la 15ª Cumbre De los BRICS Que se realizará En Johannesburgo Sudáfrica Ese grupo de países Que se postula Como el polo opuesto Al orden mundial Occidental Centrado en Estados Unidos Ha recibido Una avalancha De peticiones Que llega A poco tiempo De que se celebre La cumbre anual En Sudáfrica Quisiéramos ser parte De los BRICS De manera modesta Ser parte de los BRICS Y acompañar La construcción De esta nueva arquitectura En el contexto De la actual degradación De las instituciones De gobernanza mundial Y de todo el sistema De relaciones económicas Globales Provocada De hecho Por los errores Garrafales Y las políticas Neocoloniales De Estados Unidos De Estados Unidos Y sus aliados El BRICS Es percibido Con razón Como uno De los pilares De un orden mundial Más justo ¿Por qué Bolivia Es invitada A la cumbre De los BRICS? El país Ha cobrado Cada vez más Importancia En el mundo Porque de lejos Es la potencia Mundial de litio Con 23 millones De toneladas De reservas Ha demostrado Ser la cuarta economía Con la inflación Más baja Del mundo Además Mantiene un crecimiento Y estabilidad Económica En medio De la crisis Internacional Por efectos De la pandemia Del COVID-19 Y la guerra Entre Rusia Y Ucrania El poder participar De esta Décimo Quinta cumbre Es sin duda Gravitante Para la política Exterior Del Estado Boliviano En primer lugar Bolivia A nivel global Juega un rol Muy importante Recordemos que Bolivia Tiene Es Clave Para el cambio Energético Mundial Lo vuelve Como un candidato Perfecto Para ser parte De este grupo De países Es además Un país Destacado Por un importante Manejo Macroeconómico Post pandemia Bolivia Desde la recuperación De la democracia En 2020 Retornó A los escenarios Globales Más importantes Llevando su mensaje Del vivir bien En armonía Con la madre tierra Y los resultados Macroeconómicos Alcanzados Paralelamente Encara Un trabajo Intenso Para industrializar Su aparato productivo En el informe Henry Mamani Radio Illimani Red Patria Nueva 90 años Haciendo historia A profundidad De esta manera Hemos llegado A la parte final Del programa A profundidad Donde se cuentan Los hechos De la manera Más responsable Y con veracidad Para que usted Saque sus propias Conclusiones Nos despedimos Deseando Días de prosperidad Y desarrollo Para todos los habitantes De esta bella Tierra boliviana Debemos sentirnos Orgullosos De ser bolivianos Felicidades Bolivia En tu 198 aniversario Que tengan un excelente fin de semana El reencuentro En siete días Soy Isabel Terrazas Hasta la próxima Red Patria Nueva Hasta aquí presentó El pueblo unido Jamás será vencido A profundidad Conoce el fondo De los hechos Que son noticia Y marcan agenda En el país La investigación De los hechos Tal y cual son Con datos estadísticos Oficiales Declaraciones De los protagonistas La noticia Contada con veracidad Y responsabilidad A profundidad Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido A profundidad Hasta la próxima De los hechos Y ahora el pueblo unido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!